poncho ahí estamos dale poncho espérate mira para acá poncho mira con los gatitos poncho mira los gatitos espérate como se le dijo al gatito como se le dijo al gatito no se tenemos uno y tenemos otro gatito por acá a poncho le gustan los gatitos la poncho a la camara poncho mira poncho cógelo cógelo para que haya el sonido ya bendito ya bendito mira poncho con ponlo en tu brazo no 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 pero pero ay ¡Suscríbete al canal!